No tiene Ríete Estefe Ríete, ríete Aquí, aquí, aquí Claro esto Cuántas veces eres Estefe? Cuidado cuantos años que tu cumpla muchacho Mami llenas, para que la tope todo Que le gusta hacer clave Deja que la sorbellita y se te hace fruta No, porque Luka hay que ponerlo ahí para tirar el posto Mira Estefe, ahí está Mira que vivimos ricos aquí Estefe, estefe, estefe Tenemos el chef, hay esto, cucú, aquí en Chile Cuántas veces flotadas? Cuántas veces flotadas? Cuántas veces flotadas? Tres Que se nos explotan y la capacidad también Hey, Jeku Jeku Ríete Hay que la del cae bien Tíralo